Luis, tenemos algunos reportes con respecto a los viajes que desarrolla el alcalde. Ante todo, muy buenos días señores periodistas, de igual manera nuestra ciudad de Juliaca. Nosotros estamos haciendo el seguimiento de los viajes que realizó nuestro alcalde a la ciudad de Lima. Del cual, por ejemplo, el año pasado que pasó, ha gastado más o menos un promedio de 50 mil soles. Y puedo decir, lamentablemente, sin resultados. ¿Cuántos viajes son más o menos? Ha hecho 17 viajes. ¿A Lima? A Lima, ¿no? Y como ustedes verán, pues no hay resultados. De igual manera también a los regidores, si le he hecho el seguimiento, por ejemplo, este, ha hecho un promedio de, 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 por ejemplo, de más o menos 7 viajes todos los regidores, ¿no? El señor Apasa, el señor Vargas, Contreras Vargas, aquí tenemos el señor Calderón, ¿no? Y lamentablemente, voy a decir con franqueza, estos viajes simplemente se han hecho de placer y de turismo. De nada, no hay un trabajo, digamos, una obra de trascendencia para nuestra ciudad. Ahora, el alcalde, ¿cuánto promedio gasta por viaje? Este, mire, él tiene una dieta de 807 soles. Diario, 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 diario que se le da. Entonces, imagínense, pues, y lo peor, que lamentablemente se está improvisando y traicionando a nuestra ciudad. En vez de hacer gestión nacional e internacional, ellos no han hecho nada. Entonces, hay un resultado y es venoso decir que ya cumplió y va a cumplir su etapa de gestión y no tenemos nada de bueno en nuestra ciudad. Ahora, ¿cuál es la fuente de la información que nos está aplicando? De acuerdo a lo que es la ley de transparencia, yo he presentado hace, en los primeros días de enero, recién ayer me lo acaban de llegar, y acá está la firma del gerente. Entonces, este es un trabajo, digamos, de seguimiento, lamentablemente... Ahora que tienes documentos, ¿qué va a hacer con esa información? Es la información lo que viene. ¿Qué se va a hacer con esa información ahora que ya tiene usted en manos? Yo tendría que, voy a coordinar con los demás compañeros, los dirigentes, y lo voy a poner a disposición para que nosotros ya hagamos las denuncias respectivas y hacer un pronunciamiento a nivel de toda la dirigencia y que sepa la población realmente estos viajes de placer y de turismo que ha tenido el alcalde y algunos regidores que están...